Previo al fin de semana de amor y amistad, las autoridades de Montería realizaron un consejo de seguridad para analizar el comportamiento delictivo y su posible impacto en esta celebración. Con la presencia del alcalde Carlos Ordosgoit y el comandante de la Policía Metropolitana Coronel Wilson Montenegro y de la Brigada 11 del Ejército, se articularon diferentes planes operativos que permitirán garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. Se ha propuesto mayor acompañamiento en la zona comercial del centro de Montería, entendiendo que se espera un importante flujo de ciudadanos realizando transacciones y compras en establecimientos de comercio. La zona bancaria también será otro de los puntos de atención de las autoridades policivas para evitar casos de atracos, hurtos o fleteos. El Ejército desplegará unidades para controles en áreas rurales. Se hará especial énfasis en las zonas de rumba de la ciudad para evitar alteraciones del orden o casos de riñas que podrían registrarse por situaciones asociadas a intolerancia e ingesta de alcohol. Históricamente, durante las fechas de amor y amistad, hay un repunte estadístico en el número de lesiones personales por cuenta de las peleas callejeras y riñas. El municipio dispondrá de aproximadamente 1.200 uniformados para los controles durante la celebración de este fin de semana.